Cristo vuelve, alentaos con esta promesa Alentaos los unos a los otros, anímense los unos a los otros Cristo vuelve, Cristo vuelve, Cristo vuelve Gracias Señor Jesús, gracias Evangelio según San Lucas y capítulo 17 Del verso 24, perfecto, dice así O sea Jesús está contestándoles a ellos acerca del reino de Dios Que vendrá, no vendrá con advertencia Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro Así también será la venida del Hijo del Hombre Pero primero es necesario que padezca mucho Ahí va una profecía del Señor Primero es necesario que padezca mucho Y sea desechado por esta generación Y como fue en los días de Noé Así también será en los días del Hijo del Hombre Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento Hasta el día en que entró Noé en el arca Y vino el diluvio y los destruyó a todos Asimismo, como sucedió en los días del Lot Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban Mas el día en que Lot salió de Sodoma Llovió del cielo fuego Y azufre Y los destruyó a todos Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste En aquel día el que estén en azotea Y sus bienes en casa no descienda a tomarlos Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás Acordaos de la mujer de Lot Él está hablando a judíos que conocen la ley Acordaos de la mujer de Lot Todo el que procura salvar su vida La perderá Y todo el que la pierda La salvará Os digo que en aquella noche Estarán dos en una cama El uno será tomado Y el otro será dejado Dos mujeres estarán moliendo juntas La una será tomada Y la otra dejada Dos estarán en el campo El uno será tomado Y el otro Dejado Y respondiendo le dijeron ¿Dónde Señor? Él les dijo Donde estuviera el cuerpo Allí se juntarán También las águilas Amén Amén Aleluya El Señor Jesucristo La reunión que tuvo con sus discípulos Esa noche Última noche Que les lavó los pies Y que les dio instrucciones Acerca del Espíritu Santo Les advirtió que el mundo Los iba a aborrecer Que el Espíritu de Dios Iba a estar con ellos Pero también les dijo Que su tristeza Se convertiría en gozo Y dice así De cierto os digo Que vosotros Lloraréis Y lamentaréis Y el mundo Se alegrará Porque aunque vosotros Estéis tristes Vuestra tristeza Se convertirá en gozo La mujer cuando da a luz Tiene dolor Porque ha llegado su hora Pero después que ha dado a luz Un niño ya no se acuerda De la angustia Por el gozo Por el gozo De que haya nacido Un hombre en el mundo También vosotros Ahora tenéis tristeza Pero os volveré a ver Y se gozará Vuestro corazón Y nadie Os quitará Vuestro gozo Amén Y amén Aleluya 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 El Señor Jesús Estaba profetizando Lo que iba Él a padecer Pero ellos No lo entendían Como muchas de las palabras Proféticas A veces No se entienden En el momento Les estaba diciendo Que los judíos Se alegrarían Pero que ellos Sus discípulos Llorarían Se parece mucho Al libro de Charles Dickens Que escribió En el siglo XVIII Hablando de dos ciudades De Londres Y de París Porque en Londres En Inglaterra Había un avivamiento En los días De John Wesley Mientras que en París Estaba una guerra Civil en Francia Para uno Eran los mejores tiempos Para otro Eran tiempos terribles Y él comienza Su libro diciendo Es el mejor De los tiempos Es el peor De los tiempos Eso es lo que Jesús Les estaba diciendo A ellos Ustedes van a vivir El peor De los tiempos Pero yo lo voy A revertir En el mejor De los tiempos En el mejor De los tiempos Ese día Ellos no sabían Que el Señor Sería apresado Y ellos Perderían en un momento Todo su soporte Su vida giraba Alrededor del Señor Ya no eran pescadores Ya no eran Cobradores De impuestos Habían dejado Las redes Habían dejado El banco De los tributos Habían dejado Todo para seguir A Jesús Estaban felices Junto al Maestro Viendo las maravillas Que hacía Y el poder De Dios Fluyendo Con la naturaleza Los milagros Las resurrecciones Limpiando Leprosos Viéndolo Caminar Sobre las aguas La última Resurrección De Lázaro Generó Una alegría En toda esa zona Que cuando el Señor Vino Entró a Jerusalén En ese En ese burrito Todo el mundo Gritaba Osana Pero el Señor Había sido Apresado Y su confianza Para ellos Se había perdido Cuando ven Que se han Juzgado Y condenado Por todo el pueblo Y lo llevan Injustamente A esa cruz Y cuando clavos Como este Que tengo En mi mano Atraviesan Las manos Del Hijo De Dios Y los pies Ahí en esa cruz Se murieron Todas las esperanzas De estos hombres Todas Aquel que Ellos Habían entendido Que era el Mesías El Salvador El Salvador Del mundo El Rey De Israel Lo vieron En esa cruz Y lo vieron Morir Se escondieron En el aposento Alto En el cenáculo Llorando Sin esperanza Sin esperanza Pero el Señor Dijo Yo voy a revertir Israel Los judíos Se alegraban Para ellos Para ellos Era la fiesta Para los sacerdotes Era quitar La voz profética Que les acusaba De su pecado Para los discípulos El fracaso total Pero el tercer día Cuando las mujeres Fueron A la tumba Con la necesidad De remover Esa piedra Grande Y acabar De arreglar El cuerpo Del Señor La sorpresa Es la piedra Que estaba Corrida Y dos ángeles Ahí En ese lugar Resplandecientes Diciéndoles ¿Por qué buscáis Entre los muertos Al que vive? El resucitó El resucitó El resucitó El resucitó Cristo vive Aleluya Aleluya Yo he estado ahí Es emocionante Saber Esta tumba Está vacía Aleluya Aleluya Y el Señor Jesús Aparece A las mujeres Y les dice Ve y dile a Pedro Y a mis hermanos Que voy a Galilea Nos vemos allá Y luego aparece A dos discípulos Que van Camino A Emaús Y ni la reconocieron Hasta que Él partió El pan Delante de ellos Y regresaron Para contarle A los doce O a los once Y Jesús Aparece En medio De ellos Que la puerta Estaba cerrada Todavía Tenían miedo Y no habían Creído A las mujeres Ni a estos dos Que habían Estado Con Jesús Y aparece En medio De ellos Y les dice Paz A vosotros Shalom Y habla Con ellos Y come Con ellos Pero Tomás No estaba ahí Y Tomás No podía creer Él dijo Si no lo veo Con mis ojos Si no toco Sus manos Si no veo Donde pusieron Donde pusieron Ese clavo Como va Sobrevivir Yo no creeré Y Jesús Volvió A aparecer A ellos Y luego Aparece A quinientos Hermanos Juntos Y en el último Día En el último Día Él les promete Dice porque Juan ciertamente Bautizó Con agua Pero yo Les voy A van a ser Ustedes Bautizados Con el Espíritu Santo Dentro de no Muchos días Entonces Los que habían Reunido Le preguntaron Señor Restaurarás El reino De Israel En este tiempo Es el tiempo En que tú Vienes Como el Rey Y Él les dijo No os toca A vosotros Saber los tiempos O las sazones Que mi Padre Puso en su sola Potestad Pero recibiréis Poder cuando haya Venido sobre Vosotros El Espíritu Santo Y me seréis Testigos En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Y habiendo Y habiendo Dicho estas cosas Viéndole Ellos Fue alzado Y le recibió Una nube Que lo ocultó De sus ojos Y estando ellos Con los ojos Puestos en el cielo Entre tanto Que Él se iba Y aquí Se pusieron Junto a ellos Dos varones Con vestiduras Blancas Y los cuales Le dijeron Varones Galileos Por qué Porque estáis Mirando Al cielo Este mismo Jesús Que ha sido Tomado De vosotros Al cielo Así Mismo Vendrá De así Mismo Vendrá Del cielo Esta mañana No sólo vine A decirle Él resucitó Sino decirles Cristo Vuelve Cristo Vuelve Cristo Vuelve Aleluya Cristo Vuelve Él va a volver Dí conmigo Él va a volver Uno de los Grandes evangelistas Del siglo Vente El doctor Oral Robert Evangelista De sanidad Cuando tenía Más de 90 años Él murió No sé 94 96 años Él iba Camino A la cocina En su casa Y de pronto Vino la voz Del Espíritu Santo Vino el Espíritu Del Señor Sobre él Y Dios Comenzó A hablarle Y le dijo Oral Mi iglesia No está lista Para el rapto Mi iglesia No está lista Para mi venida Israel no está listo Para mi regreso La tierra no está lista Para mi regreso Diles Dijo no, 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 no es así Sino que será como un relámpago Que viene del oriente Por su pueblo Aleluya 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 No será una cosa escondida No será una cosa escondida Yo lo creía Yo lo creía así No sé por qué No se enseñaron De esa manera Como que el rapto Vendría Y la gente Solamente Sabría que desaparecimos Y tratarían De establecer Una Una explicación Científica De lo sucedido No es cierto No es cierto El mundo sabrá Que Cristo recogió Su iglesia El mundo sabrá Así dice la escritura No, no es como que está por allí O como que vino por allí Sino que será como un rayo Que de oriente a occidente Todo el mundo lo sabrá Aleluya Mira lo que dice la escritura Tampoco queremos hermanos Que os ignoreis acerca De los que duermen Porque algunos lloraban Por los que habían muerto Para que no se entristezcáis Como otros que no tienen esperanza Porque si creemos Que Jesús murió Y resucitó Así también traerá Dios Con Jesús A los que durmieron en Él Por lo cual Os digo Os decimos Esto en palabras del Señor Que nosotros que vivimos Que habremos quedado Hasta la venida del Señor No precederemos A los que durmieron Porque el Señor mismo Con vos Demando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Y luego nosotros Los que hayamos quedado Aleluya Espero que lo entienda Jesús lo dijo Los muertos Oirán mi voz Y resucitarán Aleluya 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 La gente no lo alcanza A entender Nadie está predicando Acerca de la segunda venida De Cristo Es algo Es algo que se guardó Del listado De sermones De nuestras iglesias Pero no sé Pero no sé si sabías esto Que por cada vez Que la escritura Profetizaba La primera venida De Cristo Ocho veces Profetiza Que Él vendrá Acabamos de tomar La cena Y el Señor dijo Tómenla Hasta el día En que Él venga Y esto quiero decir Los Cristo Viene Cristo Vuelve Cristo Vuelve Cristo Vuelve El que tú crees Al que tú sirves Al que tú adoras Él vuelve Aleluya Los judíos Sabían De la venida De Cristo Los Sumos sacerdotes Los sacerdotes Los escribas Herodes Los magos Que vinieron De oriente Sabían Que Jesús Había venido Todos ellos Lo supieron Sabían Donde nacería Todo Pero no estaban Preparados Para su venida Y a lo suyo Vino Y los suyos No le recibieron Y ahora Está la promesa De una segunda Venida Él prometió Que volvería Los ángeles Le dijeron Porque miran Al cielo Este mismo Cristo Que había sido Levantado De vosotros Volverá Así como Le habéis visto Y el Señor Habló claro Que sería Como un rayo Como Que sería Con voz De trompeta Voz de mando Voz de arcángel Todo el mundo Lo iría Así que es mejor Que cambie El pensamiento Teológico Porque cuando Cristo Venga A esta tierra Será tan Claro Que el mundo Va a temblar Porque la iglesia Será quitada Y este mundo Será entregado En manos De Satanás Y él preparará Y Dios Enviará La gran Tribulación Sobre la tierra Y la esperanza De los cristianos Al tomar La cena Del Señor La esperanza Cuando la tomaban Era hasta Que él venga Y por eso El saludo Era maranata Que significa Cristo vuelve Cristo vuelve Y tomamos Hoy la cena Del Señor Cristo vuelve Hasta que Él venga Cristo vuelve Cristo vuelve Un día Un día Esto será Una bodega Vacía Quedarán ahí Las pantallas Y las sillas Vacías Un día No habrá Nadie Quizá Alguno De los que Se expusieron Carnales O se alejaron De Cristo Entren aquí Lloren Y digan Ya no se siente La presencia De Dios Porque Cristo Se llevó La iglesia Cristo Se llevó La iglesia Esto será Ahora Terrible Señor dio Muchas profecías Como para dudar De sus promesas Mirando a Jerusalén Les dijo a sus discípulos Porque ellos miraban Que el templo Que había sido construido En más de 46 años Y los discípulos Hablaban De las cosas Preciosas Como quedaban Y las ofrendas Y los votos Con los que adornaron En el templo Dice En cuanto a todas Estas cosas Que veis Días vendrán En que no quedará Piedra Sobre piedra Que no sea destruido Ellos no podían creerlo Trabajaron El evangelio Sin haberlo visto Escribieron Los evangelios Sin haberlo visto Pablo escribió Las cartas Sin haberlo visto Él Fue asesinado En el año 68 Pero en el año 70 En el año 70 Las fuerzas romanas Entraron A Jerusalén Y la destruyeron Y los soldados Sacaban Los cimientos Del templo Porque corría Un rumor Que en la base Había oro Un rumor Para dar cumplimiento A una profecía No quedaría Piedra Sobre piedra Los discípulos No lo vieron Pero lo creyeron Y el Señor Jesús Dijo Y caerán A filo De espada Y serán Llevados Cautivos Cautivos A todas Las naciones Y los judíos Salieron dispersos Y no tenían Patria propia No un día Ni dos Ni un año Ni 70 Más de Mil novecientos Años O cerca De mil novecientos Años Dispersos En el mundo Cuando se dio El holocausto Donde seis millones De judíos Fueron asesinados Ellos no tenían Un país No es como que están Torturando a los colombianos En algún país En Europa O en Estados Unidos Pueden devolver A su país Es que no tenían Tierra Huían de nación En nación Y eran aborrecidos De todas Las naciones Los predicadores Como nosotros Que enseñaban La palabra Profética No podían Darle una Explicación A la profecía Bíblica Tenían Grandes Dificultades Escatológicas Para explicar Los acontecimientos Futuros Algunos Atinaron a decir Que el apocalipsis Tenía que ver Con lo que sucedió En ese primer siglo Otro que es El pasar De la historia Porque no podían Identificar Como Se va a cumplir Si todo se cumple En Israel En la ciudad De Jerusalén Si no hay Tal ciudad Y los judíos Están dispersos Ya mil novecientos años Pero después De ese holocausto Las naciones unidas Votaron Para darle Un pedazo De la tierra De la Palestina A Israel Como nación Y entonces El reloj De Dios Del tiempo final Comenzó a funcionar Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Ya hay Una nación Israel El terreno Se está listando En mil novecientos Sesenta y siete Casi veinte años Después Los árabes Egipto Siria Jordania Se unieron Para atacarlos Al mismo tiempo Y acabar Porque como decía El rey de Egipto Acabemos con Israel Lo vamos a borrar Del planeta Y en seis días Dios le dio La victoria A Israel Y conquistaron La ciudad Santa De Jerusalén La conquistaron Estos judíos Fuente al muro De los lamentos Lloraban Con sus Uniformes Militares Llorando Junto al muro De los lamentos Saben que es mil novecientos Años Después Mil Ochocientos Noventa y siete Años Después de haber salido Volver y tocar Lo que sus ancestros Tocaban El muro Donde estaba El templo Jesús Jesús lo había dicho Él dijo Caerán a filo De espadas Y serán llevados Cautivos A las naciones Y Jerusalén Será aullada Por los gentiles Hasta el tiempo De los gentiles Se cumpla Y el reloj Comenzó a moverse Tic Tac Tic Tac Tic Tac Mirad La higuera Es Israel La higuera De Dios Donde nosotros Podemos ver El cumplimiento Profético De todo Lo que Cristo Dijo El fin Se acerca Una promesa Mostreras Que su espíritu Sería derramado Aquí estuvo El apóstol Ignacio Guevara Un anciano Con 96 años Se paró aquí Y dijo Hace 50 años En Bogotá Habían cuatro grupos Ni siquiera Congregaciones No lo llamaba iglesia Cuatro grupos Eran como en casas Eso era todo El cristianismo En Bogotá Pero hoy Estamos parados Frente a una De las iglesias Más grandes Del mundo Y en esta ciudad Hay iglesias Gigantescas En toda la ciudad Hay iglesias Gigantes En toda América Latina En toda África En Asia Dios está tocando El mundo Dios está tocando Al mundo Eso es avivamiento Eso es un gran Movimiento Del espíritu Pero Tic Tac Tic Tac Cristo viene Cristo viene Cristo viene Por su iglesia Estará fuerte Nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe El día Ni la hora Pero Él dejó señales Para que nosotros Supiéramos Cuando vendría Él por su iglesia Cuando aparecerían Las nubes Y cuenta el hermano Robert Roberts De su experiencia Dice que es como Ir a la NASA Donde Salen los cohetes Que un kilómetro Y medio A la redonda Una milla y media A la redonda Nadie puede estar Pero aún los que están Un poco más lejos Es tan poderoso El ruido Del cohete Saliendo Tan poderoso Que el ruido No te atormenta Los oídos Tú puedes estar cerca Los parlantes Algunos usan Algodón Porque el ruido Se mete en los oídos Pero el ruido De estas naves Espaciales Se mete en tus huesos Se mete en todo Tu cuerpo Tú lo sientes Que vibra Y así será La venida Del Hijo de Dios Le dijo el Señor Será Trompeta de Dios Trompeta de Dios Voz de mando Cristo que viene Por su iglesia Cristo vuelve Todo el mundo Todo el mundo Lo sabrá Será quitada La iglesia El Espíritu de Dios Será removido Y esta nación Caerá en tinieblas Esta tierra Caerá en tinieblas Y Satanás sabe Que le queda Poco tiempo Si predicara Este sermón Si predicara Este sermón En la ONU Se burlarían Si predicara Este sermón En las más prestigiosas Universidades Se burlarían Si predicara Este sermón En algunos colegios Se burlarían Pero el Señor Dijo Será como los días De Noé Cuando Noé Anunció Que venía Un diluvio La gente Se burló De él Se reían Les parecía Que estaba loco Mientras él Armaba una barca Un barco gigante Porque él Anunciaba Un diluvio Y en aquel Entonces Nunca había Llovido Sobre la tierra Sino que Brotaba de la tierra Un vapor Que regaba Toda la tierra No había lluvia Así que hablar Que vendría Lluvia Del cielo Y sería Un diluvio Era de locos No lo podían Creer No lo podían Entender Pero el Señor Dijo Será Como en los días De Noé Porque del día Y la hora Nadie sabe Ni aún los ángeles De los cielos Sino sólo Mi padre Más como en los días De Noé Así será La venida Del hijo Del hombre Porque estarán En los días Como en los días Antes del diluvio Estarán comiendo Y bebiendo Casándose Y dándose En casamiento Hasta que el día En que no entró En el arca Y no entendieron Hasta que vino El diluvio Y se los llevó A todos Cuando comenzó A caer El agua Del cielo Que nunca había Caído Se dieron cuenta Que era verdad Y ya no había Nada que hacer No había Nada que hacer Mientras el juicio Caía El arca subía Cuando sube La iglesia El juicio Viene sobre la tierra Ya era tarde El Señor Le habló Y le dijo Viste caer Las torres gemelas Dijo Dijo El sí Lo vi muchas veces En televisión Y tuve miedo Él vivía En Estados Unidos Ya partió Con el Señor Dijo Todos lo vieron Dijo Así será Mi venida Será como Un relámpago Voz de mano Trompeta De Dios Un sonido Que se mete Hasta los huesos Todos Todos sabrán Cristo vuelve Cristo vuelve Cristo vuelve Alentaos con esta promesa Alentaos los unos a los otros Anímense los unos a los otros Cristo vuelve Cristo vuelve Cristo vuelve Cristo vuelve Aleluya Puedo hablarles de todas las otras profecías de Jesús Pero no lo voy a hacer Él habló de guerras y rumores de guerras y sediciones Y saben que en 1900 la gente creía que no iba a haber más guerras después de la guerra sangrienta Que duró la guerra de los 30 años La gente creyó que no iba a haber nunca más una guerra mundial 1900 pensaban eso Y tuvimos dos guerras mundiales y como ustedes están oyendo las noticias Corea del Norte amenaza Hoy la noticia es que amenaza Japón Hoy los grupos terroristas amenazan Y la Biblia dice que habrá terror por todas partes Está hablando de lo que vemos terrorismo No hay una ciudad segura No puedes decir me voy a Francia Me voy a Inglaterra Me voy a Italia Me voy a algún lugar de Europa O los Estados Unidos Porque hay terror por todas partes Y todas las noticieros todo el tiempo Hay miles y miles protestando Contra los gobiernos Gobiernos opresores Eso estaba ahí El bramido del mar Y puedo decirle muchas de las otras profecías de Jesús Que todas se están cumpliendo Y esta se va a cumplir Él va a volver Y tú dirás que tengo que hacer Ellos dijeron Señor que haremos Él dijo velar, velar Que significa orar, orar Velar y orar Estar atentos, estar listos Estar preparados como tener la maleta ahí Hubo un tiempo de dos terremotos seguidos Donde dijeron siempre tengan una linterna Tengan unos tenis ahí Yo les digo tengan el alma lista Tengan el corazón listo Porque Cristo viene a la hora que no pensamos A la hora que no lo estamos esperando Y estarán dos durmiendo Uno será tomado y el otro será dejado Estarán dos trabajando Uno será tomado El otro será dejado Así que velar y orar Trabajen para Jesús Hagan lo que más puedan para Él Porque dice que será bienaventurado El que cuando Él venga Lo encuentre haciendo eso O lo encuentre orando O lo encuentre hablando a otros O siendo íntegro, responsable Buen Padre, buen Hijo Pero eso no lo va a salvar Sino su fe en Jesucristo Hablándole a uno y a otro Que tremendo que estés tú Predicándole a alguien de Jesús Y venga el rapto Y suene esa trompeta Tengan aceite en sus vasijas Dijo el Señor en Mateo 25 La unción sobre vosotros Pero hay una palabra de advertencia Acordaos de la mujer del Lot El que no sabe que es esto Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra Los ángeles tomaron al Lot Y su mujer y el otro ángel Una hija y la otra hija Y dijeron huyan y no miren detrás No podían mirar Y ellos corrían con temor Porque sabían que el juicio Los iba a alcanzar Y corrían, corrían Pero la mujer del Lot Sabía las riquezas que había dejado La mujer del Lot Sabía las amigas que había dejado El mundo Y cuando ella miró hacia atrás Quedó como una estatua besada Y está ahí esa reliquia Allá en Cerca al mar muerto La mujer del Lot El Señor dijo Acordaos de la mujer del Lot Porque alguno estará en el computador Viendo pornografía Cuando pum Otro estará En vicios Otro estará En codicia Otro en adulterio Cuando pum Cuando Cristo viene Uno estará leyendo la Biblia El otro estará viendo pornografía Uno será tomado El otro será dejado Termino con esto He aquí Yo vengo pronto Por cuanto has guardado La palabra de mi paciencia Es el que ha guardado Es el que ha guardado Su palabra No es el que hace cosas buenas Es el que El que cree a Jesús Yo también le guardaré De la hora De la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Para ver Para probar A los que moran Sobre la tierra He aquí He aquí He aquí Yo vengo pronto He aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona El que venciere Yo le haré columna En el templo De mi Dios He aquí Yo vengo pronto Si tú dices Yo he estado Como jugando Como que soy Del que voy a ser dejado Si tú dices Yo he estado Caminando Regular con Jesús Ven acá Y ponte a cuentas Con el Señor Ven acá El que dice Perdóname Señor Yo quiero estar listo Van salga de la silla Allá en Medellín Salga de Nueva York Al altar El que dice Yo quiero estar listo No he estado listo Pero Cristo viene pronto Cristo viene pronto Cristo viene pronto Cristo vuelve Quiero asegurarme Que todos estén listos Que vivan listos Aunque Cristo se demorara 500 años 100 años O si viene esta noche Que tú digas Yo estoy siempre listo Para Él Yo estoy listo Siempre para Él Aleluya Aleluya Levanta tus manos Y díselo a Él Un día te veré Un día te veré Un día te veré De cara a cara te hablaré Un día te veré Cara a cara te veré Cara a cara te hablaré Sin pente ya de a mí Sin pente ya de a mí Sin pente ya de a mí Sin tanto pa' de mí Levanta tus manos al cielo Porque ya que más anuncios necesitamos Para caminar firmemente con Dios Ya que cosa más esperamos Para decirle Señor Guárdame de la tentación Porque ciertamente somos débiles Y ciertamente Hay tanta inmundicia afuera Hay tanto acecho para nuestros jovencitos Para los niños Pero saben Donde abunda la maldad Sobreabunda la gracia de Dios Sobreabunda la gracia de Dios De manera que no está el pretexto Porque es que es tan grande el ataque Porque el Señor siempre Siempre nos dará la salida Aquí lo importante es decirle Líbrame del mal Señor Enséñame a huir del mal Enséñame a huir De esos vicios Y de toda la inmundicia Señor Yo necesito afianzarme Delante de ti Yo quiero hacer esta mañana Un llamado muy especial A los jóvenes Dios tiene grandes cosas con ustedes Hay naciones de la tierra Que todavía no han oído hablar de Jesús Y el llamado que tiene Avivamiento es alcanzar a Colombia Hasta el último rincón Pero no solo Colombia Porque tenemos que salir A las naciones también Y ustedes tienen la vitalidad muchachos Ustedes tienen el fuego Ustedes tienen eso que se necesita Para que vayan Pero están tan ocupados en la inmundicia Tienen tan desviada su mirada a ratos Se dejan llevar Porque son fácilmente seducibles Pero quiero decirte Que hombres como Sadra, Mesad Abednego Como Daniel Como José Permanecieron firmes Aún en medio de la prueba Aún en medio del dolor Aún en medio de la amenaza De muerte inminente Sobre sus vidas Permanecieron firmes Y quedaron registrados En la palabra Porque si se puede Si se puede ser libre Si se puede ser santo Si se puede servir al Señor Si se puede Si se puede Y si hoy tienes que decirle Señor Haz lo que tengas que hacer Haz lo que tengas que hacer Quiero que levante sus manos Solamente aquel Solamente aquel que dice Yo lo quiero todo con el Señor Si esto que predica el pastor Ocurre esta noche o mañana La pregunta del millón es ¿Estás listo? ¿Estás listo? Porque el vendrá En cualquier momento En un abrir y cerrar de ojos Como se los dije el viernes Como ladrón en la noche La anunciación será hecha en el momento En que el haya venido Pero no nos va a mandar Un mail al celular Diciéndonos Ya voy Espérenme que ya voy No, no En cualquier momento El Señor Jesucristo Se abrirá paso entre las nubes Y estará aquí Y vendrá por su iglesia Y la levantará Aleluya 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 ¿Puedes decir que estás listo? Muchos con certeza Podemos decir Señor Y es que estamos clamando La palabra dice Que parte de esa señal Del final de los tiempos Es que la iglesia Y el Espíritu dirán Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Es que esta tierra No aguanta más Tanta inmundicia Pecado Guerra Hambre Miseria Robo Violencia Que la iglesia Gritará Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Entonces Que importante Y que bueno Que estemos preparados Que importante Y que bueno Que le digamos Esta mañana Señor Gracias por tu palabra Gracias por tu Espíritu Porque tú todavía Estás aquí Sobre la tierra Sabían que el Espíritu De Dios Será tomado De la tierra Cuando el Señor Venga Que ya no habrá Quien ponga arrepentimiento Que ya no habrá Quien actúe A favor del hombre El hombre se quedará Por su cuenta Estará solo No habrá más esperanza Pero gracias Porque el Espíritu Santo Está aquí con nosotros La promesa Permanece Sobre nuestras vidas Para ti Y para tus hijos Es la promesa Para ti Y para tus hijos El Espíritu Santo Espíritu Señor Fortalece mi Espíritu Para que yo pueda resistir Estos tiempos finales Que pueda mantenerme Santo Señor Apartado de maldad Apartado del pecado Y totalmente dispuesto Para ti mi Rey En el nombre de Jesús Ora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Señor Yo siento muy fuerte amor Es responsabilidad De ustedes papás Hablar con sus hijos Si pueden hacerlo Hoy mejor Acerca de esto Esa reflexión Es acerca de La inminente Venida de Jesús Que no los tome Por sorpresa Sería un dolor Para nosotros Dejarlos atrás Cuando Jesús Nos levante Ellos queden atrás Ya no bajo un reino En el que el Espíritu Santo Está presente Sino un reino Donde Satanás Sabe que le queda Poco tiempo Satanás sabe Que le queda Poco tiempo Y es una decisión De familia Yo recuerdo El día que Pati y yo Nos tomamos de la mano En un rincón Y dijimos Yo y mi casa Serviremos al Señor Fue una decisión No vamos a permitir Tibiezas Nunca se los hemos Permitido No permito Que sean mediocres Tibios en la fe Sino apasionados Por Jesús Así que levanta Tus manos Y comprometete Con el Señor Llevar a tu familia Llevar a tu familia A esa condición Y le Señor Yo voy a enseñar A mis hijos Tu palabra Porque los judíos Enseñaban Todo el tiempo Que venía el Mesías Que venía el Mesías Y sin embargo No estaban listos Nosotros tenemos Que hacer un trabajo Más grande Que lo que ellos hicieron Cristo vuelve Cristo vuelve Cristo vuelve No lo olvides Cuando los ores por ellos Y los bendigas En la mañana Y recuerda Cristo vuelve Puede que te tome allá O cuando estés acá Pero prepárate Listo Cristo vuelve Y la promesa Él viene por nosotros Él viene por nosotros Y el diablo sabe Que le queda poco tiempo Cristo vuelve por nosotros Dile Señor Ven Señor Jesús Mire, vuelve Caras, caras te hablaré Caras, caras te hablaré Te hablaré Sin ver que ya te amé 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 Sin tocarte Que aleluya Aleluya Vamos avivamiento Dale ese aplauso al Señor Él dijo he aquí Vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno tome su corona Ustedes están con Jesús Ustedes decidieron por Jesús Lo que le dice Retén lo que tienes Para que no tome otro tu corona Amén Que otro se quede con tu bendición Dice Cristo viene por mí también Dilo Cristo viene por mí también Amén Esta noche Habla con los tuyos O si no Si no puedes hablar con ninguno Entonces repasa los pasajes De la Biblia Porque puede ser esta noche Pero no puedes vivir Como pensando que es esta noche Y andar con miedo No Con gozo Porque es para alentarnos Unos a otros Pero tienen que saber Que nos alentamos Unos a otros Pero estamos listos Trabajamos como si tardara mil años Pero estamos listos Nosotros mismos Si vamos a hacer un doctorado Puede que venga esta noche Pero si no Me estoy preparando Para hacer un mejor trabajo Para Jesús De tal manera que si viene Me encuentra haciendo Lo que Él me mandó a hacer Que cuando Él venga Te encuentra haciendo Lo que Él te mandó a hacer Sé que viene por ti Tú estás ahí En el libro de la vida Él escribió Pero en cualquier momento En cualquier momento ¡Cristo viene! ¡Cristo vuelve! Él resucitó Y fue levantado Y el Señor dijo ¡Vuelvo en breve! ¡Aleluya!